Yo tengo una canción Que la vas a disfrutar Mientras abro mi cajón Las vocales cantarán Con la A, A, Daba Daba Da Tengo una muñeca de cristal Con la A, A, Daba Daba Da Tengo una muñeca de cristal Con la E, E, Daba 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 Tengo una muñeca de papel Con la E, E, Daba 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 Tengo una muñeca de papel O la O, O, Do, 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 Tengo una muñeca de cartón O la U, U, Do, 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 Tengo una muñeca como tú Yo tengo una canción, yo tengo una canción Que la vas a disfrutar, que la vas a disfrutar Mientras abro mi cajón, mientras abro mi cajón Las vocales cantarán Tengo una muñeca de marfil No es la O, O, dobo, dobo, do Tengo una muñeca de cartón No es la O, O, dobo, dobo, do Tengo una muñeca de cartón No es la U, U, du, 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 du Tengo una muñeca como tú Tengo una muñeca de cartón